Subtitulado por Jnkoil 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 Creo que eso es para ti Espera, ¿es eso un Arasaka stretch? Sí, es cierto Pero, V, ellos mataron Jackie y ahora estás trabajando para ellos? ¿Crees que no me recuerda? No me gusta más que tú, pero todas las otras opciones son peor Contrae a un amigo, no puedes justificar eso No tiene derecho a mí Te cambiaste por lo peor Entonces, aquí es donde la tecnología de Arasaka se acabó Charmina ¿Dónde está el Ripper? ¿Dónde está el Ripper? ¿Dónde está el Ripper? ¿Dónde está el Ripper? Anders Helman Víjame, yo veo y bien Pensaba que tus empleadores habrían que te caer a la vez después de su viaje a Kang Tao Para Arasaka, todavía me da más de vida y bien que me dañaba o muerto. Sí, lo mismo conmigo, así que parla de dronar y llevarme a Hanako. Exacto, Hanako. ¿Recuerdas lo que nos habíamos hablado? El constructo en tu cabeza y cómo podría afectar la decisión. El mismo constructo que, en la antigüedad de la vida, detonó dos guerrillas nuclear dentro de Arasaka. Y ahora, el constructo y el constructo se convirtió en Arasaka. Es una coincidencia interesante, ¿verdad? Sí, pero no tan interesante como tu paranoia. Realmente creo que estoy encerrado en algún tipo de rúes. No sé qué pensar, pero voy a ir a ver. Lo que tienes aquí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Al final? Oh, hola, hola Jorge, ¿qué tal? Eh, no sé, o sea, esta es la última parte ya, pero no sé si llegué al final, porque no es tan cortito, creo. Vamos a ver, de hecho es que si se puede... Quería jugar antes para acabarlo, no sé cuánto me demora. Pero bueno, ya estoy aquí ya. Si no me lo acabo hoy, es mañana, sí o sí. No falta nada, ya. Esta ya es la... ya soy en la última parte, ya no puedo retroceder. Quedan como que... Quedan como que tres misiones o una cosa así. Quedan como que tres misiones o una cosa así. No falta nada. ¿Dónde está? No falta nada. No falta nada. No falta nada. No sé cuánto falta. Así que... Así que... Bueno, mejor lo reviento nomás. He conseguido unas mejoras. Un ratísimo. Cada disparo que hago, le hago otro tipo de daño también, junto. Así que este... Y le falta mejorar esa parte, ¿eh? Pero si... O sea, le hago un tipo de daño de... Que se llama cortocircuito. Además del daño del disparo. Como que da dos tipos de daño en un solo golpe. Así que hago muchísimo. Hago demasiado daño. Ahora sí, estoy bien roto. Me puedo meter contra quien sea. Los reviento. Creo que estos son duros porque me aguantan dos disparos. Dos disparos. Es otra cosa. Bueno, si desirguías el sigilo y te vas de frente, puede que lo acabe eso. Son tres misiones seguidas que conforman el final. Sí, son tres misiones seguidas que conforman el final. Exacto. O cuatro, creo. Pero ya me acabé la primera. Así que no hay problema por ese lado. Vale, si lo quitan mucho tiempo. Sí, si quita un montón de tiempo. Además, ya estoy bastante roto. No creo que sea necesario. Justamente el tiempo del que podría perder en el sigilo. Ya lo utilicé para mejorar mis atributos. Y ahora sí que estoy roto. Pero me falta más, ¿eh? O sea, tengo mucho jugo para más. Aquí la mente podría seguir o jugar unas expansiones. No, en realidad. Es lo que más me gustaría. Que sacan expansiones. Como para poder aprovechar todo el arsenal que he sacado. No, no, no. Ya me sentí igual en el Horizon. Llegué a un punto que estaba rotísimo y hasta el final boss me pareció sencillo. Ah, wow. Sí, eso es lo malo ya. Te pegas tanto que... Ah, su madre, ¿qué es esto? Esa parte lo saca, legendario. Wow. Adiós. Pero es chévere. Es chévere mejorar tu personaje y ver los resultados. No, no, no lo puedo negar. Es muy divertido. Estoy rotísimo. Y me quedan misiones secundarias todavía. Bastantes. Cuidado. Oh-oh-oh-oh. ¡vinou con todos los refilios! ¡Tieno, se acuerda Lay Sta! ¡Tieno, funcionó la última de vosotros robados de Italia! Te despido. ¿Qué tal su katana? Nada más reactors... No sabe. PTRAS? Uy, pero el Horizon si que ha durado... ...y te falta la expansión, ¿lo vas a jugar? Todas las ruedas, por el camino de la guerra. ¿Cómo que más sentiste ese golpe? ¿Que estabas muy roto en God of War o algo así? Estoy cerca de la residencia. Bien. Llega por el pool. Estas personas... Ellos me dejaron ninguna opción. Lo hicimos lo que tuvimos. Por eso me quedé fuera, no involucrado. Así que no tengo que hacer decisiones como estas. Pero ahora... Creo que una guerra ha acabado. La guerra es un poco, ¿verdad? No hay un gran error para cualquier Arasaka. ¿Es eso lo que crees? Solo comprobar los cuerpos. Tú y yo y Helmen nos hicimos tres. En realidad dos y medio. No hay un gran error. Oda estaría aquí, si no tienes. Es él o yo, Hanako. En cualquier cosa... En contra de todos los Arasaka y sus ejemplos, eso no es mucho. Mi hermano no es todo de Arasaka. No, al menos. Él conoce esto bien. Es la razón por la que se encuentra con criminales como Adam Smasher. Eso supone que me hace sentir mejor. La realidad es que estamos en nuestro propio. Mi padre estaba en su propio. Y él construyó un empire. Por favor. Bueno, somos tres contra toda una corporación fiel. Te vamos a ver. Ah, hum. ¿Qué, Guado Porio? A ese punto donde puedes elegir si hacer secundarias o seguir la principal. Acosta es que esas secundarias eran muy trancas. Pero yo le seguí y le di hasta completarlas todas y cuando seguí la historia principal... me faltaba cualquier dicho de ti. Es que eso es lo malo, cuando te dan tanta libertad Y te pones a hacer las secundarias que son un vicio muchas veces Porque son un reto, un desafío Ya este, luego estás muy roto Pero si te ayuda a calmar ¿Quién tiene manos tremendo? ¿Por qué no? Puede ayudar a limpiar mi cabeza Lo que va a jouer Es brujo Lo tráfioso es que solo lo sucedió ahora ¿Y qué significa? Tu sistema nervoso central Es un chambio Te perdonemos la escucha después Luego tunsa Selepas su mente ¿Está bien irreversible? Él te preguntó un pregunta. Y no tengo respuesta para él. No aquí, no sin equipos adecuados. No hay tiempo para perder, ¿no? Una vez que el Yorinobu ha sido tratado, nos atenderemos a tus necesidades. Ir a ver si hubo un reto que estés ahí, ¿verdad? Eran como... ¿Qué? Son como esas secundarias... Como esos desafíos que había en God of War. ¿Recuerda el del 1? Qué difícil que era, boludo. Era bien difícil. El del 2 era más normal, pero en el 1 te tenías que pasar todos de corrido. Era un abuso eso. Era para estar en una tarde entera. ¿Estás preparado, Rissing? Bastante. Bueno, ya estamos llegando a la saca. Este es el final, casi. Vamos a ver. Bueno. ¿Puedo bajarme a todo? Sin mucho problema, pero... ¡Oh, mierda! ¿Era lo hará? Debe. Estaré bien. ¡Vamos este camino! Probablemente no hay otra oportunidad. ¿Puedo hacer qué? Para arreglarme en tu plan. ¿Qué tal si hubiera nada? No juegues conmigo, Aniko. ¿No? That's why we're swinging the Arasaka board. You want me to stare at them? Weapon at the ready. If my charms don't work, we go for more tried and tested methods. I see what you're getting at. You have yet. Where are we actually going? Esto es uno de los secretos de Arasaka que se guarde más cerca. ¿Dónde? ¿Dónde esto? Faza. Una replicación de la original en Tokio. Él pedido una de todas partes de Arasaka en el planeta. Todas las detalles, todas las artes. Arrangedo como si pudiera navegar. Esto es el tiempo. Esa es la forma en que él es, meticuloso, fastidioso. Es. Estaba bien la oficina, ¿no? ¿Debería decir que era? Los símbolos son más resilientes de lo que crees. La pregunta es si los líderes de la facción quedan loyales a Arasaka Varios. Y si encontrarán el poder de admitir sus errores. Es verdad que voy a testificar para decirles que mataron a otra persona. De que mataron a los espacios. Pero nadie me va a creer porque soy uno de nadie. Esto va a terminar mal. No. 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 Se creó una copia de su hijo. ¿Qué ha creado? Mi padre... ¿Este es? Tu trabajaste desde mi casa. Me cagó, Dizzy. Y ahora, ya está terminado las ofertas de Steam, creo que sí. Creo que sí, las de Nubem son hasta el jueves. Así que aquí les compro un trago una cosita ahí. Las de Steam, no sé si acabábamos ahí al medio del día, creo que sí. Ahora, si hay un gran maldito y mentira. La escena. Nunca se firmabas en esto. No puedo revelar nada más ahora mismo. FAKET. V, ya estáis bien respetado. ¿Por qué por ejemplo aquí? Mejor mirar a ti las a través de su atención. ¿Por��... ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, creo que viajan todos, dios me los cogeron. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Adiós. Wow, y me falta daño crítico. Con daño crítico siempre los bajo con golpe. Pero estoy bajando a dos. Oh, que tala legendaria. Que tala. Adiós. Sí, pero estoy bien basura, pero estoy divertido por... De tres balas o tres bajas. ¡Dos, dos! Sí, estoy roto. Es que esa combinación es una habilidad que desnoteas después de mejorar todo un... Como que toda una... La parte de inteligencia, si la mejoras todo, te permite crear una cosa que está bien rota, la verdad. Si lo combinas... Es un ataque más que hace daño, pero lo puedes mejorar, lo puedes hacer que haga daño crítico y varias cositas más. Y si lo llevas a tope, se mezcla con tus armas. Y si lo haces bien, en realidad, ya tus armas ni siquiera le importa si hacen mucho daño o no. Porque ya este... El daño viene del otro lado, del otro ataque. Pero bueno, yo no he llegado a eso. Es más, ya no puedo ya, porque la cantidad de mejora es limitada. Tendría que haberlo hecho desde el principio. Pero si lo haces bien, te puedes hacer un set que está rotísimo. Te puede pasar el juego en... En un super difícil sin problema. La historia no era una de la guerra de consolas o una cosa así. En el final de la sala, hay un atrium en el shaft. Cuidado, he escuchado que están luchando en este nivel. Tendrían más dinero. Lo que si de proyecto depende de esto. Es de sacar el juego. Si no sacaban el juego, ya... Tucha. Iba a ser demasiado. Ese es la Yorinobu. Ah no, miembro de la Fulc. Hay uno también. Pero me van a ver, así que... Protocolo de invasión. Ahí está. Adiós. Adiós. No tengo vida mejorada. Adiós? Si. Adiós. Llevo con el miembro de la Junta. No hace nada. Se quedó parado. Lo bajé sin hacer ruido. Adiós. ¿Me puedo reventar? Ah no puedo. Se ha quedado ahí. Ahí está. Esas cositas por ejemplo deberían mejorar. Ah no, nada. Se caí o no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué cita? ¿En qué momento se cayó? Ya, esas cosas. Esos bugs o problemas de inteligencia artificial. Inicial, de hecho es el primer error que deberíamos lograr. Oh, ya estoy en combate. Sí, la guerra de los cuatro dioses, pero es una huevada. No sé si perderían... Pensaba que era chévere. Pensaba que al menos era gracioso. No esperaba nada espectacular. Pero pensaba en algo gracioso. Ah, su madre. ¿Por qué no es que son tu daños? Adiós. No sé si perderían más dinero sin sacar el juego, ahora que han sacado el juego. O sea, han recuperado el desarrollo solo con las reservas, pero... Pero tienen el problema de que... Han perdido muchísimo dinero también con él. En bolsa. El valor de CD Free que está... Bajísimo. Ala, ¿por qué mataron a este? ¿Qué es este? Se tiraron de arriba. ¿Por qué? Alien. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres siempre. Uhhh. ¡Como! ¿Estas poniendo esto? Sonido de mierda. Es básicamente... ¿Qué pasa con eso, Johnny? Eso fue para ti. Cuando me paseé con él, ¿eh? El peor disparo me salió crítico, ultra crítico. Y le quité la mitad de la vida de un disparo. ¡Qué bestia! A su madre, estoy rotísimo. Ahora sí que estoy roto. Ametralladora pesada. ¿A la ametralladora de Smasher? ¡Ah, miren, este bug! No tengo nada y estoy disparando del aire, miren. Acá está, esas coberturas se rompen. Como para jugar un poco con... La pelea, que se supone que iba a ser una super pelea, pero... Bueno. Y la ametralladora invisible. Acá está, acá está, miren, la ametralladora invisible. Está acá, ¿eh? Pues si estaba tan chévere, esta cosa te saca de juego, definitivamente. Pero no ese nivel. No, es que ese es un combazo. Que está muy roto, ¿no? Es como jugar The World en Submitivo con el set de los planetas o algo así. Estás roto. Aunque igual hay el set, el episodio extra en Switch con el set de los planetas, pucha. Eres... No eres nada, ¿eh? Hay sets más fuertes. Ahí. Yo también estoy. Recuerda. No, no. No. Do not harm a hair on his head. I remember. Privilege. No, 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 no. Violin delights with violin ends. Yú ? Where is my sister ? ¿Puedo decir que tu querido hermano? Uno de tus hombres casi se mató y mató. Ella era para permanecer en el estado de la muerte. Quédense de la camino. Yo intentaba protegerla. En cualquier peligro que ella estaba en la vida era por ti. ¿Dónde está ella? Hasta entonces, ¿qué voy a intentar? Esto... no necesitas. Solo un disparo. No es para ti. ¿Qué ves? Terror... ...and deaths... ...that... ...could have been... ...avoided. ¿Avoided? You lost. It is they... ...who have lost. Kyoto... ...Dubai... ...Paris... These people had a chance today... ...but they lost it. A chance? A chance for what? To forget their fear. This is how you want to help people... ...forget their fear... ...by killing them. Sorry. Just don't get it. Fear... Ever since I can remember... ...the one thing I cannot deny him... ...he knew... ...how to cause fear in people. Saburo. He once told me anything of value... ...is only a flag blowing in wind. ...and win his fear. And then... ...you know what he did? Blew in my face. That was the one time... ...he was wrong. And others... ...it worked on them. They feared him. Even now... ...you saw... ...idiots terrified... ...of a dead man talking from a box. Pathetic. I would change that... ...if only you did not appear. ...in the one... ...the one thing you can do to go to PC. ...is true? ... ...is true? No lo he visto en ningún lado. No lo he visto en ningún lado. No sé si será verdad. No lo anunciaron para PC. ... Asi que, o sea... Square Enix... ...saca... ...sus juegos normalmente en PC. Pero esa es una japonesada japonesada. Asi que no sé si sale. Podría ser, quizás, pero después no. O a veces tipo Japón, que Dragon Quest... Dragon Quest cuando salió a Japón era exclusivo de PlayStation. Pero cuando llegó a Occidente era de... También salió en PC. Porque en Japón no vende mucho esas cosas. No, el PC no no vende mucho para otra cosa. Para pensar... No has daredado... Llegar a tu propia gama. Descubre eso. Todos tus sueños. Ideales. Para buscar poder. Poder? ¿Tú realmente poder? 50 años atrás, terroristas sacaron este edificio en la luz. Sí, así escuché. ¿Y qué nos da? No mucho. Nada. Pero aprendí una lección. Si plantar bombas no suficiente... ¿Qué? 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 ¡Ah! Te agradezco, V. Eso será todo. No todo. No todavía. Voy a mantener mi final de nuestro acuerdo. Tú vas con Helmand. Y... tú... Tengo que estar con mi hermano. Ven, es hora de mirar tu problema. Es hora de ir allí y descubrir la verdad. La fecha es una esposa fecha. A ver, vamos a leer. Lo vi en un canal rondón de YouTube. Debe ser mentira. Sí, sí, seguro. Porque no hagan un uso o nada. A menos que se haya filtrado o no sé. Pero no he visto una noticia de eso. Los IPs dicen lo que sea para conseguir visitas. No hay nada. No hay nada. El que sí va a salir va a ser ese No More Heroes. Porque apareció en la web de la ESRB, los que califican los juegos. Clasifican. La clasificación de edades. Aparecieron en PC. El... bueno, el 1. Al menos el 1 y el 2, creo. El 1 yo mismo lo vi en la web de la ESRB. Decía Windows PC. Así que eso seguro que va a salir. Ya cuando sale ahí es como que... 95% seguro de que va a salir. Pero del... Del... Del The World is With You... No sé, no lo he visto. Pero del... El 1. El 1. El 1. El 2. El último viaje, el último viaje en sur. Aquí se tiene que acabar el juego, ¿verdad? También había un final donde no hacía nada de esto y me tomaba unas pastillas para matarme. Son varios finales, son como 5 o 6. ¿Por qué? ¿Perdí todo mi dinero? ¿Por qué? Bueno, tendré que ir a la luz, pero quiero ver qué hay más atrás. Esa es como la película Soul. Bueno, me devuelven al inicio. Interesante lo de Numbers Heroes. Hubiera durado más, pero estaba muy roto. ¿Esto es como la otra vida? No, en realidad es el mundo... Como que el mundo de datos o una cosa así. Bueno, la conciencia de Jon y Phil Rehan está guardada como datos. Seguro eso lo hacía. Ya entré en una parte así similar. Hace un buen rato, a la mitad del juego. Hace un buen rato, a la mitad del juego. Cuatro, a la mitad del juego. Es funcionó. Hace un buen rato. En la mitad del juego. Seguro eso. muchachos. Un pequeño perro con su cabeza en las lluvias. Dios mío, ¿puedes parar de ser un prín por un minuto? Sabes, me recuerdas de algo. El Johnny de Yor no le daba una mierda. La batalla se fue fácil. Hay algo que le daba. ¿Es lo que piensas? ¿Puedes perdonar a ti? Por supuesto. Mucho. ¿Puedes perdonar a ti mismo? ¿Qué significa eso? El Biochip solo mezcló nuestras recuerdos. Esa línea que mantiene V y Silverhand separados. Bueno, se acabó un tiempo atrás. Yo todavía estoy aquí. Sé lo que quiero y sé de dónde vine. Yo, yo, yo. ¿Quién es este yo? ¿Tienes que se lo conoces? ¿Tienes que verte? ¿Tienes que te vio, ¿tienes que te vio? La misma carrera que llevó Silverhead por toda la vida. Esa carrera en dos pensamientos. Nunca miras a la vuelta, nunca miras a las personas alrededor de ti. Justa seguir adelante, miras hacia atrás, miras a la muerte, miras a la cara. No eres el único rebelde aquí. Y no eres el único que me ha perdido la imagen más grande. We're a tangled web, tú y yo. Uno y el mismo. Así que si estás aquí para decirme algo, es porque necesitas escucharte de ti mismo. Esto es todo, Johnny. Solo me dijeron adiós, eso es todo. Escucha, estoy en una mesa de operación que se corta. Nuestros cobertadores están tomando el chip mientras hablamos. Digo, tú sabías que te acabas de salir de esta manera. El día llegaría cuando me gustaría ser normal de nuevo, me gustaría volver a la vida. Normal es un poco más alto, si existía en todo. Eso fue el negocio que nos hicimos. Me quedaría, te quedaría. El negocio fue que luchamos, un lado a la vez, un lado a los demás. Y nos hicimos eso, nos ganamos. Me quedaría, me quedaría, me quedaría, me quedaría. ¿Estás ahorita? ¿Estás ahorita? ¿Estás ahorita? Si estás paranoidado de estar tomando en otro Aurasaka prison, no te... ¿No vas a entender? Nunca vas a entender. No es sobre... ¿Estás ahorita... ¿Estás ahorita? ¿Estás ahorita, Johnny? ¿Estás ahorita? 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 por ti, Johnny. Y gracias por todo. Si no era para ti, yo estaría muerto. Varias veces más. Adiós, Silverhand. Adiós. I remember. Shame you chose wrong. Damn shame. In addition, numerous brain functions remain dormant. The neural impulses have been rerouted to the neural processor. A temporary measure. When can I expect a full report? I will send it by the end of this week. My congratulations again on your success. Goodbye. I am the same? Are you serious? Please prepare the patient's room. It worked. I don't believe it. I don't believe it. Here it has to be wrong. It may not be that it has to be wrong. What? Where's Johnny? The construct has been cleared from all emblems. The madness has passed. So? We shredded him, as agreed. I'm... I'm here. This anesthesia is temporary. We have to create additional synapses in your brain. I think I'm gonna be sick. Having... trouble remembering... How I got here. Some memories you have lost permanently. Others will return in time. You must stay calm. Your neural processor is overburdened. Any unnecessary stress response will only make things worse. Am... Am I still V? I... I died... Twice. I... Everything is in order. No. I... Who am I? Don't forget. Please take the patient away. Notepad. Progression and its further trajectory remain unclear. Removing the tumors proved a difficult task. Pero la operación en el engrama fue la real desafortunada. Vamos. Es el barco de Theseus... Por favor, toma el paciente. Es el barco de Theseus, desmantelado en dos partes de componente y reassemblado, aún el mismo barco. Quiero mirar en un espejo. No sé por qué siento que todo lo ha cambiado. Somos pioneiros. El primer a separar mentales y conjuntos. Sí. En el final, incluso la alma humana puede ir bajo la noche. End of note. When in Kyoto... I hear the cook are calling. And long for Kyoto. Please rest. A doctor will be with you shortly. Ok, yo le pongo. Oh, sí, lo siento yo. No sé por qué pensé que iba a tener la cara de Johnny Silverhand o algo así. ¿Entonces es un bad ending? No. No sé, no sé. El bad ending está claro. Es que antes de comenzar toda esta misión, Tienes varias opciones. Pedir ayuda. Si has completado algunas secundarias. Yo no tenía esa opción. Eran dos de pedir ayuda. Una de ir a... Te estaban mandando un acuerdo, pero con los que odias. Y acepté. Porque era la única salvación. Yo hacía todo lo que he hecho. Y me daban el tratamiento. Con la mejor tecnología. Y eso es lo que ha pasado. Y la otra era... Tenía unas pastillas para matarme. Porque ya no para... Ahí te matabas nomás y ahí quedaba la cosa. Obviamente, ese es el final malo, de hecho. Porque ahí se queda todo. Pero... No sé qué es este final. No sé si es bueno o malo. O algo bueno. Algo... No sé. Vamos a ver... No sé qué está pasando. No sé si ya estoy bien. Ya no tengo a John S. Hiller Hunter en la cabeza. Está bonito este lugar. Es el mejor reparto que tenía. La búsqueda. A ver... Está su madre. Homero. Hay un montón de texto. Si me pusiera a leer todo el texto del juego me daría a todas estas horas. Hay un montón de texto. Porque no sé si. Vean aquí. Y yo ni si no me? Lo que yo no estaba. Esperando por ti. Oh, what the fuck? Oh, es un sueño. ¿Qué diablos? Y la llamándolo, llegando. Casualmente. ¿Qué? El CEO se reportó de muerto hace meses. Pero ahora ha sido revelado que una copia de su consciencia fue creada antes de su muerte. Parece que su consciencia fue usada para sobrevivir la de su padre y el heiryorunobu Arasaka. Este es el desarrollo de la presidencia de la conferencia en una conferencia. ¡Gracias! ¿Se metió una conciencia por un poco su hijo? No, Tony o Megadeth ¿Por qué estaba yo trabajando ahí? ¿Por qué estaba en el espacio? ¿Por qué veo todo violeta? Bueno, me dijo que era lo mejor Él dijo cómo una alma elegiría la vida, a veces pidiable, a veces riechable, a veces maravillosa y extraña ¿Eso es suficiente? Testes de funciones cognitivas Solve el cubo No, no sé si puedo verlo ¿Puedo ver si puedo verlo? De verdad que no sé Por favor, link yourself to the device ¿Qué pasa? Iniciate device calibration. Respond to the key words. No thinking. Journey. Read him. Home. Mega building. Enemy. Death. Principal. Rebellion. Betrayal. Johnny. Oh. A ver, a ver. Eso decía por mi creo que da para darme todo. ¿Qué? ¿Qué? What's this test for anyway? It tests your level of empathy. The heat has made your mouth dry and sticky. You spot a rodent's nest at your feet. The machine has torn through the soft soil. You spot blind, newborn field mice around their mother. The machine has left her sliced in two. They lie in perfect symmetry. A tiny rodent rosette. Your mouth begins to water. What's wrong with me? A shadow gradually falls over the ground. The first rain cloud of the year. What the fuck? Yes. Right. Measurements complete. How'd I do? We will see. We will see. Under function test. Please step onto the treadmill. And go. I am going to the head. I'll take a walk. I am close to the head. I am going to take a walks of life, because he is his son. Oh, he is too last year. He is 10 years old. No. So many times, I have no ir. realidad lo mató, su hijo lo mató, en una de las misiones del inicio se ve que su hijo lo mata porque lo odiaba, odiaba a su padre y lo mató y fingió de que lo habían envenenado y ahora su hermana sabía eso y se llevó a un acuerdo para que le ayudara para que pudiera derrocar a su hermano y si yo lo ayudaba con eso ella me daba el tratamiento, básicamente es un super resumen y la cosa es que ya pues él ha hecho mal así que seguro lo obligado a dar su cuerpo para meter la conciencia de su padre dos por dos y si, ni eso puedo hacer creo solo espero que el columna se unba, bueno vamos a ver, espero que no motor funcional, por favor conecte al dispositivo bueno, vamos a hacer las pruebas, no quiero hablar vamos a hacer el paso pienso que no puedo estar aquí creo que la debes ir a parar lo que pasa es que tienes que ver puedes estar aquí Bueno, no, lo del color no son bajos Ya está todo bien ¿Qué es eso? ¿Se murió? No creo No, es como un sueño Bueno, las dos conscientes Oh, no sé si hay un superhound Qué bien parece una feralla aquí No, no, no No, no, no Bienvenidos a N54 News Yo soy Jillian Jordan El mundo sigue agregado por la revelación que Siburo Arasaka ha regresado de los muertos en el cuerpo de su hijo, Yorinobu Arasaka Un mensaje de protesto sobre la resurrección ha sido firmado por religiosos líderes, grupos de derechos humanos y CEO de Virtue 100 Yorinobu Arasaka, CEOs Haciendo como defensa de los muertos耳 Sin dos en el brain Gracias por ver el video. 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 ¿No es lo mismo otra vez? Ahí está. Same thing. We need very precise data. Why can't I solve the fucking cube? That is what I'm trying to determine. Let's start. Device. Please respond to... As quick as... Elm... Death. Rebellion. Life. I. Me. Transformation. What I want to say is... What I want to say is... What I want to say is... The present. Avoid. The future. The city. You're in a cornfield. Tall green... No, no, no. This is... You come across... The heat's made your mouth dry and sticky. The machine is torn through the soft soil. You spot blind, newborn field mice around their mother. The machine has left her sliced in two. They lie in perfect symmetry. The shadow gradually comes... Measurements complete. We will now... Please... A ver... Eso ya está muy raro, ya. Eso ya está muy raro. Motor function test. Personal link. Really aced it last time, didn't I? Porque ya no sale el cable. Eso sí es un plazo. Otra vez. Slow walk. Oh, esto funciona hasta que se revele. No, de verdad no me voy a revele. Not bad so far, huh? Try a little faster. Acceler. Y ahora caigo de nuevo? I... I can't. No, pero... Beto de nuevo? Testao se realizó para el día. Oh, no... Testao se terminó por hoy. O, no, no... Incluso. I... I... ¿De verdad estoy en el espacio? Deja a la方ja. Llamas a tus más allegados. A... Judy. ¿Dónde está Judy, por favor? ¿Quién es Carrie? ¿Panaco Arasaka? No puedo llamar a Panam No, no me responde Ah, ¿qué está pasando? Ah, al menos Escucha, estoy... Estoy en una mierda Es difícil Entonces, deja la mierda Vengan a casa No es tan sencillo No es una palabra Es maravillosa A veces, deberías usarla más tarde Sorry, Mitch está empezando a lanzar un fuso Tengo que llamarte ¿Quién puede llamar? ¿Qué risa? Bueno, pero ese es el amigo de Jun Hey What the fuck, si estoy en el pasino Uh, se le asesinó Tengo que ir ¿Qué es esto? Verdad, Starfield va a ser un RPG en el espacio, ¿no? Debe ser chévere ver esto a lo lejos. Es increíble. King's River War. Ah, este. Es un idiota. Bueno, no es un idiota. Ah, no me respondo. Victor, Victor es chévere. ¿Cómo se va? Hey, creo que me preguntaba lo mismo. Me sacó el biochip. ¿Arasaca lo hace? Sí. Se está en su estación de órbitares. Bien. Entonces, una vez que te vuelvas, me pagas una visita, ¿no? Te necesitas una visita. ¿Cómo se va a Misty? Bueno, después de que te hagas, ella se va a visitar a sus compañeros. Por un tiempo, más probablemente. Tengo un cartón de correo, de Marsella. Tiene una polar bear en la visita. Dile que me diga, hola, cuando se vuelve. ¿Vas a decirlo? Sí. Así que, sinceramente, ha sido mejor. ¿Qué debería hacer de largo plazo, sobre el teléfono? Solo quería hablar, Vicky. No sé cuántas veces me pesa esto, pero vamos a ponerlo Porque baja bastante el rendimiento, ese es un problema Ah, noventa y tantos, sí podría ponerle, bajaría a sesenta A ver qué cambiaría, vamos a probar ¿Listo? Como venga bajo treinta FPS, no más, como cuarenta, sí, treinta y cinco Ahí está Bueno, no hay tanta diferencia, excepto, bueno, en el piso está todo violeta Pero se refleja en las cosas mucho mejor Ah, le voy a quitar, no me gusta, se baja mucho los FPS, es demasiado A dormir A ver Que final va a cerrar, ¿no? Sí, ahí no hay tanto cambio, en la parte esa del... del... Oye, ya vimos los colores Del agua, se mira otra cosa, otra cosa, se ve bien, se ve bien Pero mucho rendimiento, es treinta por ciento menos, demasiado Treinta, cuarenta por ciento de rendimiento, me parece demasiado, para que se vea un poco, bueno, se ve mejor, pero prefiero con base FPS Teste cognitivo Teste cognitivo Solve el cubo Ah, bueno, ahora veo los colores, así que... ahora sí lo hago Listo Ah, ¿está atascado? Ah, bueno, ahora sí lo hago Ah, bueno, no, no... No, 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 no... 30 días después la guerra Ah, bueno, estoy empezando a la guerra Desde el último tiempo, circundó Laшаяla, hera..." asumió liderazgo seguiendo la muerte de su padre y acusó a Mila de acusación ¿Otra vez? Esto está aquí, no puedes mandar todo lo mismo ¿Otra vez? Ah, bueno, genial, ya lo adelantado Acuérdate de nuevo El final es raro Está dando mal rollo Puedes responder a cada turno con la primera cosa que viene a la mente Lo rápido que puedo Humanidad ¡Claro! No hay más pruebas No hay más pruebas No hay más pruebas ¿Seguimos con más pruebas? ¿Qué lo están haciendo? ¿Lo están convirtiendo en algo? Cognitive Function Test ¿O voy a hacer el nuevo Yorin Lobo? ¿Alguna cosa sin poder? Solve la clave ¡F***! No, suficiente ¡Lo he tenido! ¡F***ing hate este lugar! Desahúdate, opcional ¿Y si no seas malo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carta del tarot conseguida El diablo ¡Ah! Vaya, vaya, tengo la carta del tarot del diablo ¡No puedo! ¡Pero ya! ¡En cuanto ya! ¡Estoy listo! ¡Incantáptimo! ¡Pero ya te muitas! ¡Muchas así! ¡No pide! ¡N duro! Ok, ese final está muy raro, muy raro, nada que ver con el juego así Oh, bueno, al fin hay un nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no So, you're telling me I'm gonna die All the options have yet to be exhausted How much time I got? Approximately six months Then things will deteriorate quickly El tiempo antes de que tu ultima demiezo será el peor. La mayoría de los taxos. ¿Quieres hablar con Hanako Arasaka? Me da miedo que eso no es posible. Nosotros tenemos un acuerdo. Y ambos lados cumplieron sus propias. Tú, tu caso, tus problemas no más interesan Hanako. Hanako Arasaka prometió salvar mi vida. Precisamente por lo que me envió aquí para discutir tus opciones con ti. ¿Ve? En la conciencia para guardar la conciencia y me ha explicado que me han quitado a Johnny Silverhand, pero estoy demasiado dañado y que voy a morir en seis meses. Así que vamos a ver. ¿Qué otras opciones son? Ya he ido bajo el cero de una vez. Arasaka Corporation tiene la capacidad de mentir a la muerte. Todo lo que requerimos de ti es una tasa de confianza. Confiaste a ti una vez ya. He encontrado mucho buen dinero, ¿no? Me ayudaste a mi. Usted puede acompañar el programa de piloto. Secure tu soul. Estoy preocupado que el cuerpo no la más de usar. Tú debes abandonarlo. Siicos a crecer una vez en la mente de la comida y verla en la moneda. ¿Vale? ¿Por qué no puedes conseguir un cuerpo nuevo? Seguimos que no has perdido la cantidad de compatibilidad. No es como que tuviste mucho problema con Saburu Arasaka. Usted no tiene origen, ni tiene una clínica que se basa en la atención. ¿Cómo se supone... Un truco? Quizás, Arasaka solo quiere matar a un maldito. Los Arasakas se convirtieron de Dios. Usted no es nada para ellos. No es significante. Entonces, esto tiene que ser la hermosa hermosa. Luchy tú. Eso te haría dos de nosotros. ¿Por qué? Mi empleo ha hecho una oferta. Debemos terminarlo. Entonces, supongo que me acuerdo. Llegué en Arasaka solo prisión. Me meto a suerte de suerte. ¿Puedo incluso necesitarle preguntar sobre el catch? Todo es establecido en un contrato. Guaranteed therein. Debería simplemente signarlo. Si quieres vivir, que es. Ahora, ya que una psiquiatra digital no es legalmente un individuo, el contrato requiere relincuación de los derechos. Una medida, naturalmente. No. No. Debería ser la propiedad de Arasaka. Los participantes del programa son todos muy conocidos, influyentes. Nosotros no hemos recibido nada de suerte. ¿Y si me refiero? Tus propiedades están cerrados. Un shuttle te llevará a la tierra. Y estarás muerto antes de la vinter. No es una decisión fácil, lo sé. Deberías pensarlo en cuidado. Cuidado. Algo. Mira, pero es que es difícil, ¿no? Oh. Jajaja. ¿Pero cierras tus derechos por un momento? Eso suena muy bien. No hay luchas legales, no la comprensión. No tienes nada que preocuparte. No hay luchas legales, no la comprensión. No tienes nada que preocuparte. ellínese. A ver... Posee el derecho de rescindir el engrama creado aparte a partir de su cerebro. No existirá copia del engrama aparte del original creado por Arasaka Corp. El engrama está libre de cargos de derechos de terceros. Estipula los derechos y las obligaciones que развimi. incorrecto. No hay luchas legales, no los frutosаете Araza. Vivir o morir. Vivir o morir. Vivir unos últimos seis meses. O jugármelo Fírmelo, si yo también creo porque No sé Es que no sé, podrían ser algunos últimos 6 meses Es que no son tan buenos porque el tipo está contra malo Vamos a jugárnos Listo Quiero vivir Como lo hacen la mayoría No hay problema en el tiempo Podemos empezar de pronto Te veré en el futuro, espero Sí, te veré Nuestro equipo va a tomar de aquí Hey, ¿qué nombre es tu nombre? Hajime Hajime Hey, déjame preguntarte algo ¿Qué dirías a una persona Que salga justo a su enemigo Para salvar su vida? Hmm Yo diría Ok Bien Pero no te olvides la voluntad ¿Rentirte a la raza acá? ¿Qué? ¿O los tengo otra opción? Oye Oye, por primera vez salgo en el video Oye, por primera vez salgo en el video ¿Por qué? Cómo? ¿Qué UP? ¿Quién? ¿Vale? ¿No? No, es que debería acabarse ahí, porque saber cuándo uno resucita, ¿no? O sea, se va a quedar ahí como una conciencia vacía hasta que tengan la tecnología para que puedan resucitar. Algún día. No, 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 no. No, 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 no. So big you can't call me once a week. Once a month even. Don't forget where you started. Who you started with. My door's always open to you, Vi. There's always food on my table. My casa is your house. Don't forget to miss you. I'll see you, Vi. ¡Suscríbete! 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 Esta pasada en The Witcher 3 donde salían los secundarios diciéndote cosas de todo lo que habías hecho B, hey, ¿me escuchas? No, Witch S**t, ¿es esta cosa grabando? Ok, bueno... Todos de nosotros hemos preguntado cuándo vas a entrar finalmente. Puedes ir a una barbeque. Poner un poco atrás. Hacer un par de races. O pagar una visita amable a la Rafa y Shiv. Creo que lo que estoy tratando de decir es... Bueno... Badlands podrían usar una maldita como tú, Vee. No sé lo que tienes en tu mesa ahora mismo. Pero recuerda, eres bienvenido aquí cualquier momento. Ok, ahora, cuidado. Me faltaba más retrasos todavía. Estoy impresionado. Cuando me dijiste que vas a ir después de Hellman... Estaba seguro de que te volverías como una bolsa de garras llena de smithereens. Pero no lo hiciste. No me equivoco. 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 Si te vas a buscar tu trabajo. Te sabes donde encontraré mi. No me equivoco. No me equivoco. Estas... Estas son... Estas son cartas malas. Mantén un vistazo a tus nuevos amigos, V. Lo quiero decir. Lo malo, primero, bueno, son los bugs, que de hecho, eso no se arregló sin más, pero son bastantes. El rendimiento también. Y de ahí hay problemas de inteligencia artificial, bastantes. En los NPC sobre todo, son horribles. Definitivamente te descuadran de lo que pasa. En las batallas también hay problemas de IA, pero no tanto. Pero igual habría que corregir eso. Con eso hubiera quedado ahí un juego alrededor. Pero si querían ir más allá, o sea, querían lograr un juego de esos que son de los mejores, faltaba expandir más contenido. Y según parece, sí había más contenido. Iba a ser el juego más vertical, más zonas por visitar. Y eso no está. Creo que empezaron el desarrollo después de acabar las expansiones de The Witcher 3. O sea, lo empezaron en serio. Y eso fue en 2016, 2015. Así que el juego en sí ha estado... 2016, el juego en sí ha estado tres años y medio de desarrollo. No es mucho para un juego tan ambicioso. Rockstar hace sus juegos esos tan grandes porque se demora más tiempo. Bueno, porque tiene un montón de dinero. No sé, este juego es infinitamente más ambicioso que The Witcher 3, se nota. Mucho más grande. Con valores de producción más altos. Pero... Ya se les fue de las manos. No, sí, pero yo no sabía manejar un desarrollo tan grande. Es demasiado grande para lo que ha sido. No sé, supongo que aprenderán de este desarrollo. Los juegos desarrollos enormes se anuncian más tarde. Uno, tienen que anunciarlo más tarde. Y dos, tienen que dedicarle tiempo real. Más tiempo real. Cinco o seis años. Yo creo que de acá a un añito... Apareció en especial Hideo Kojima. Sí hay un cambio de Hideo Kojima hablando de eso. En todos lados de ese tipo. Bueno, básicamente es eso. El juego le faltaba... Más que valer la pena los retrasos, faltaban más retrasos todavía. Empezó el desafío en serio, pero me hicieron demasiado pronto y prometieron muchas fuerzas. Sí, prometieron verticalidad total. La ciudad iba a ser más... Más pequeña, pero iba a tener una verticalidad enorme. Que ibas a poder visitar todos los pisos, todos los lados. Y no es así. Sí es vertical, pero tampoco tanto. No hay eventos aleatorios en la calle, tipo los que hace Rockstar. Bueno, aunque eso no lo hacen muchas compañías. Tampoco puedo comparar. Bueno, la parte de la historia y los personajes sí está chévere. Eso sí. No está bien bacán. La ambientación también está chévere. Aunque me hubiera dado más realismo ver... Que los NPCs reaccionen a más cosas y eso, ¿no? Eso, de hecho, no es la base del juego, pero es la... La... O sea, son detalles que añades después de tener toda la base. Y eso demora. Y... Tenía que darle un año más, pero... En un año más queda un juego bien pulido y bien hechicito. Quizás no el mejor de la generación, pero sí de los mejores, ¿eh? Simplemente arreglando los problemas que tiene. Ya añadiendo más cosas... Este... Pucha, ya no sé. Ahí sí podría llegar más lejos, ¿no? Pero... Pucha, bueno. Esto sí. Vamos a ver si lo arreglan. Si lo arreglan con gusto los juegos de nuevo. Porque estaba bueno, ¿no? Es más, me ha dejado con ganas de jugar otro... Nunca pensé que un juego en primera persona... Un juego de rol en primera persona, que es la primera vez que en mi vida juego, ¿no? Me gustara tanto, ¿eh? Estaba muy, muy bueno en ese juego. Esos detalles son los que hacen creer que el juego. Claro, es cierto. O sea, lo que hace que un juego no sea malo, es la base. Si la base está bien, el juego ya directamente no puede estar malo. Por eso no me parece malo este juego, imposible. La base está bien. Inclusive el mismo Pokémon Espada y Escudo ya yéndonos al extremo. No me parece un malo juego. Porque la base, que es la de siempre, es buena. Y bueno, el problema son los detalles, ¿no? O sea, ahí sí, de hecho, los detalles son malos. Pero... Por ejemplo, este juego me parece mediocre, más que malo. Porque tiene una buena base. Este juego tiene una buena base, y... Y hay cosas que complementan que están muy bien. La historia, los personajes... Algunas secundarias... La ambientación... El doblaje es buenísimo también. El sonido también. La banda sonora es muy buena. Me gustó bastante. Pero hay otras cositas que empañan lo demás, ¿no? Así que... Y hasta tonterías, ¿eh? Cosas como el árbol, como... Las mejoras... Del personaje... A veces no se sienten... Hay algunas mejoras que son... Que están mal hechas. Hay una que está rota directamente. Pero rota en el sentido negativo. Que no hay que poner. El progreso, la cantidad de dinero que te dan... Esos ajustes pequeños... Este... No, no se han tomado. Es como que hubieran acabado el juego... Y... La base de pulido faltara. Es como que faltara toda la parte de pulido. Pero bueno... Bueno, cuando renuele mi PC creo que ya arreglarán el Cyberpunk y lo compraré para jugar. Sí, de hecho cuando... O sea, mientras más tarde lo juegues mejor. Porque el juego sí es bueno. El juego sí que es bueno. Sí vale la pena jugarlo. Y no es tan largo en realidad, ¿eh? No es tan largo. Bueno, yo que he hecho muchísimas secundarias. He hecho prácticamente todas. Pero al lado de The Witcher 3 es más corto. El The Witcher 3 con secundarias. Haciéndolas casi todas como lo he hecho aquí. Fácil te puede durar 80 o 90 horas. 80 puntos. Y este de acá te dura... 55... Sí, 55 o 60. Como... No sé, de... 90 versus 60, algo así. Y la historia principal. Si fuera de frente por la historia principal, me la hubiera volado en 30 horas. Es más corto. Si no fuera por el leech, te dirías la necesidad de farmear mucho, mucho. Eh... No tanto. Lo que hubiera hecho es dejar de comprar autos. Porque... Es que hay muchas mecánicas así que no tienen mucho sentido. Por ejemplo... Los autos... No sirven de nada. O sea, comprarte los autos no sirve para nada. Es este... O sea, puedes llamarlo, sí, en cualquier momento. Pero robarte un auto es demasiado fácil. Y... Puedes robarlo en cualquier momento. Así que... No... Si te compras un auto es como que estuvieras perdiendo el dinero, tirándolo en la basura. Ese dinero, de un auto de 100 mil, te lo puedes gastar en una mejora. Y es muchísimo más útil. Por ejemplo, si no hubiera usado el VAJ, no hubiera comprado ningún auto. Porque me gasté como... Me gasté un montón. Me gasté como un millón y medio en autos. Por ejemplo, no hubiera hecho eso, ¿no? Y no hubiera tanteado con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el dinero ya probé, compré armas y probé a ver si me gustaban o no me gustaban. Eh... Esas cosas, ¿no? Porque en realidad... Sin el VAJ... Sí, sí, sí lo hubiera podido terminar, ¿no? Pero me hubiera tenido que privar de poder comprar los autos y eso, y eso. Y... Andar con más cuidado al momento de comprar. Pero ahí no, ahora veía cosas para mejorar, cosas que no necesitaba, igual las podía comprar, ¿no? Pero yo creo que sí, te tendría que haber dado más dinero. Porque... Y los autos tendrían que ser algo más. Es este... O sea, es ilógico. ¿Quién se gastaría el dinero ahí? No sirve para nada. Uy, casi se me cierra el Cyberpunk. No hay los créditos. Un crashero más. No entiendo eso. Sí, no, son cosas ilógicas. O sea... Cuesta demasiado compraros un auto en el juego. Y... Y... Por el otro lado, es demasiado fácil robarte uno. O sea, no tiene ningún sentido eso. Es una tontería. Y resetear tus habilidades también es algo carísimo. Y hay una habilidad que está rota. Y que tienes que... Y si la has puesto, tienes que resetearla sí o sí. Ya, pues sin el bug no lo hubiera hecho. Eso sí me hubiera afectado mucho. Pero bueno, supongo que... Son cosas de equilibrio en realidad. Son cosas que... Que se deberían ir dando cuenta mientras pulen el juego. Pero pucha... Me faltaba más tiempo para cubrir el juego. Vamos a ver si está en un relanzamiento. Pero el relanzamiento del juego... No sé, no lo veo pronto. Lo veré en seis meses o sí. Mínimo. Seis meses, un año. Y luego lo relanzan. Quizás con las expansiones. Eso estaría bacán. De hecho, sí jugaría las expansiones. Porque sí me quedo con ganas de más. Está bueno. Es más, me gustaría probar quizás otros juegos de este estilo. Un Fallout New Vegas, una cosa así. Puede ser chévere. Los autos comprados deberían poder personalizarse. Claro, deberías poder pintarlos. Deberías hacer más cosas. Para que sientas que estás en esa ciudad. Tampoco es que sea un GTA, ¿no? Que no es la idea. No es un GTA, pero... Todas esas cosas son de personalización. Y deberías poder tener más dinero para poder soltarlo en eso. Porque el poco dinero que te dan no te lo puedes gastar en eso. No, no. Te vuelves muy débil. Y también la progresión. Demora. Demora bastante. Hay unas cosas... Hay como tres, cuatro puntos diferentes. Y hay unas que son... Demoran muchísimo en subirse. Y no... No sé. Eso está un poco mal ajustado. Y no puedes subirte todo al final. Y no tienes mucho margen. Así que no... No sé. Ahí me parece que tendrían que ajustarlo. Sí puedes terminar tu juego con el sistema de progresión actual. Pero... Con un poco más de libertad. Es más chévere. Porque puedes probar. Puedes... Este... Tantear cómo ir haciendo las cosas. Y eso es chévere, pues. Es justo un juego de rol, ¿no? Está bacán que puedas probar y... Y probar diferentes sets. Justamente la idea de rolear está ahí, ¿no? Y se pierde un poco porque estás bien ajustado. Eso a mí no me gusta. Yo creo que juego sigue. Bueno, eso sí. No sé. Doom Eternal puede ser. O... También quería practicar Pokémon. Y... También que estaba haciendo un juego ahí en el Unreal. La cosa es que han... Han, este... Abierto una especialidad de videojuegos en la universidad. Y... Estoy ahí de jefe de práctica, pues. Dictando clases. Y quería avanzarlo como para poder postular también a ser jefe de práctica ahí. Y no más que para enseñar, para aprender también. Me gustaría meterme ahí. Para aprender más de eso. Eso estaría... Eso es... De verdad que me gustaría un montón. No sé cómo... Bueno, no sé si se pueda, pero estaba practicando... O sea, estaba... Practicando un poco y... Como para atender algo, ¿no? Para poder presentar. Y estaba buscando también el certificado de la Escuela de Arte Digital. ¿Te acuerdas de eso? No lo he encontrado. No, no encontré el certificado. Encontré el certificado de notas de la Escuela de Arte Digital. Pero del quinto módulo, ¿no? Del sexto, pero el último. Pero ya, pues. No lo encuentro, ¿no? Y ya cerraron la Escuela de Arte Digital. Ya tendré que presentar esto, pues. Sería chévere aprender a hacerlo un poco más complejo. Estaba haciendo un juego de cartas. Pero falta un montón todavía. Falta un montón. No ha avanzado mucho en las últimas semanas. Estaba de vacaciones y trabajo. Estaba relajándome. No ha avanzado nada. De actividades productivas ninguna. Esa cosa. Yo tampoco sé dónde está. Sí, no. Bueno, yo no sé que hasta qué punto tenga validez ahorita, ¿no? Pero... Pucha, igual lo quería presentar. Porque igual no han cambiado tantas cosas, ¿sabes? De la misma forma de moverse del 3D Max. Era igualita. Es muy, muy similar a la del moverse en el Unreal. Y... Toda esa idea de vértices, de triángulos. Toda esa gracia también todavía existe. Texturas. Eso del texturizado. Que más la iluminación. Todas esas cosas siguen existiendo. Colisiones. Ah, las hitbox. Todas esas gracias siguen siendo iguales. O sea... Están más automatizadas. Hay un botón que te dice crearle un hitbox. Pero... Y también hay uno que te dice crear un hitbox más acertado. En forma de círculo. De cubo. Pero... La esencia está ahí. O sea, realmente... Todavía sirve eso. A ver si un día haces stream de tu juego. Pero es que no está. Falta muchísimo. O sea, estoy que... Me bajé... No, bueno. No me bajé. Me compré una... Como que un framework. Para hacer juegos de cartas. Y... Nada. Y lo estoy ajustando. Porque... Es un juego... El framework es para hacer... Cartas tipo... Magic. Y yo lo quiero hacer como otro juego. Que tiene otras reglas. Así que me estoy metiendo un poco al... Al código para cambiarle las reglas. Cambiar las condiciones de ganar y esas cosas. Y tengo que crearle una baraja con mis cartas. Falta un montón. Y también tendría que añadirle el online. Porque no tiene online. Tiene juego local nomás. Ahí sí no sé cómo hacerlo. Pero bueno. Poco a poco. Las cosas siempre hacen re negar. Sí, sí, sí. No, pero... En Unreal salen los hitbox. Puedes hacer un hitbox que es casi igualito. Pero lo malo es que... Mientras más preciso haces el hitbox... Más... Más este... O sea, más rendimiento... Peor rendimiento. Por eso los hitboxes a veces son un poco extraños. Cuando evades pero igual te cae el golpe. A veces pasa. Como los hitboxes del Crash remasterizado. Dicen que eran horribles. Que eran peores que el original. Y tal. Y lo podías dar en el borde pero igual te caías. ¿Esto se puede notar? Ajá. Ay. Se fue a adelantar. Sobra F. Ay, lo hubiera dejado adelantando. Ahorita estás con Game Pass. Sí. Tengo Game Pass hasta... Primeros días de marzo creo. O finales de febrero. Por ahí era. No lo he usado todavía porque estaba pegado con el Cyberpunk. Pero tenía que... La oferta estaba muy buena. Así que igual la cogí. Era un dólar tres meses. Así que este... Sí, pero estoy con Game Pass. ¿Qué hay en el Game Pass? Interesante... Si sacan el juego. Sí, sí, de hecho. Bueno, tampoco... Igual quiero... Tampoco quiero estar viciado todo el día. Pero... Quiero sacarle el juego como que algunos juegos más, ¿no? Por eso quería patear un poco el de Death Stranding y el Horizon. Porque eso lo puedo jugar en cualquier momento. Y no van a bajar de precio. Pronto, ¿no? Así que normal. Pero en el Game Pass están... Están Final Fantasy 7, 8 y 9. Los clásicos. Eso es... Está interesante, ¿eh? No sé qué tan largo llegan a ser. También están... Bueno, Doom Eternal. De hecho, debe ser lo más interesante. El Force Horizon 4. Que no sé qué tan largo es también. Un poco... Pero estaba bueno. Ah, el Temperish Effect Connected. Ese lo jugué, ¿eh? Ese sí lo probé. Estaba chévere. Pero me gusta más el 99. Como es de competencia, ¿sí? El Tetris Effect Connected es como un Journey, pero de Tetris. Tiene su gracia, ¿eh? Está chévere. ¿Qué más? Final Fantasy... Bueno, Final Fantasy XV. Resident Evil 7 también está ahí. No quiero morir del susto con eso. No sé qué hacer con eso. Está el 8 remasterizado. O sea, están... Están las versiones de Steam. Las últimas. Esas son las que están en el Game Pass. Eh... ¿Qué más está? El... Bueno, el 12... El 12 no está. Pero igual lo tengo en Switch. No hay prisa por eso. Además, no sé si es buena idea jugar un juego tan largo en el Game Pass. Ah, bueno. Hablando de juegos largos, está el Dragon Quest. El Dragon Quest XI también está en el Game Pass. La última versión, la LS. Un Journey de Tetris. No, lo digo por el tema de que es relajante. O sea, tiene unos efectos bien raros. Un día lo voy a poner. Es chévere. Pero no sé si como para darle tanto. Me gusta más el 99. Como es competitivo, esas cosas están más chévere. Eh... ¿Qué más está ahí? Ah, Hellblade. De hecho, puede ser para probarlo de nuevo. No es tan largo tampoco. Eh... Bueno, está Hollow Knight, por eso ya me lo terminé. También está ese juego de los del... Gracias por jugar. Uy. Has completado el principal arco argumental de Cyberpunk 2077. Pero recuerda que en AC no duerme nunca. Aún puedes sacarle mucho partido. Puedes continuar desde tu último punto de control en el mundo abierto. Una recompensa especial. A ver. Dragon Quest XI se te va todo el Game Pass. Sí, pues. Más bien te sale más caro. Ah, el Fight Simulator también está ahí. El Battletoads... El... La expansión del Gears también está ahí. Es tu inventario. Es Cyber Work. Vale, tengo que visitar un Matazana Escarosa. A ver. ¿Cuáles son las recompensas del inventario? A ver. Nuevo, dice. Ok, es sin censurado. What the fuck? ¿Qué se hizo? Es el vaj que mencionaron. What the fuck? ¿Qué es lo nuevo? Ah, estas son todas las cosas que conseguí en las misiones, creo. Qué raro. No hay nada tan bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Armas. Ah, esta la conseguí en la misión. Ah, no, no. No son estas. Esta la conseguí. No, esta tampoco. ¿Dónde está? Ahí está el vaj nuevo. No aparece. No, no hay nada. ¿Dónde está? ¿Cuál es la...? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Ya, esperen. ¿Ya se arregló un personaje? Díganme que sí, por favor. Ah, no. Puntos de ventaja disponibles. No, no hay nada nuevo. Todo es igual. ¿Quién tenía todas las armas chetadas? Los frotos. No, no hay nada nuevo. Menos de ventaja. No, perdón, es lo más. Con다른onla. ¿Ah? Eso sería chévere, sí puede ser, puede ser eso. No sé qué más cosas hay ahí, pero hay un montón de cosas en realidad, a ver, algo rápido, a ver si ya cerré Cyberpunk, ahí se queda. Ah, está Among Us, MotoGP 2020, no sé, de MotoGP no sé, ah, Gritfall, está Gritfall en el candado en PlayStation Plus, Yokei Lyle en Impossible Lair, ah, el Crusader Kings 3 también. Ese sí dicen que está acá en el Crusader Kings, es de estrategia. World War Z, Forza 7, The Outer Worlds, hablando de juegos de rol, ahí hay uno. Dead by Daylight, Minecraft Dungeons, Gears Tactics, Wasteland 3, otro de rol, pero bueno, de otra perspectiva. Grounded, Streets of Rage 4, Tell Me Why, que es como Life is Strange. Ah, Ori, Ori, ¿verdad? Ori and the Will of the Wisps. Ese sí, ese sí, de todas maneras. Los Age of Empires, el 1, 2 y 3, en edición definitiva. A Black Tale. Ese sí lo he jugado, ¿no? Ese es que es bacán, ese puede ser. Alan Wake, bueno, Alan Wake, ahí lo jugué. Alien Isolation. No, Alien Isolation, bueno. Alan Wake, bueno. Hay varios jugadores. ¿En serio? Qué bueno, ¿eh? Porque es interesante en eso, porque justamente en los juegos multijugador lo que importa es que haya gente. Ark, Ark también está ahí. ¿Qué más está? Bloodstain, Blair Witch, Celeste. Ah, el Medium llega en Enero, ¿verdad? Día 1. El 28 de Enero, el Medium. The Medium. No sé qué tal está ese. Injustice Logia, el... Ah. Mañana mismo. Bueno, hoy según esto. Vamos a ver si hay alguna cosa más. Así rápido. Alien Isolation. Ah, Bleeding Edge que seguía no jugada nadie, creo. Day of Tentacle Remastered. Eso puede ser. Deliver Us to the Moon. Ese es un indie que tiene... De los primeros que tuvo RTX y DLCs. Dishonored 2. Eso creo que es chévere. Ah, Disgaea 4. Complete. Bueno, pero esos juegos... Son juegos de 100 horas, creo. No la... Disgaea 4. Dragon Quest. Ese es chévere. Europa Universalis 4. Esa es estrategia. Formula 1. Fallout 76. Ok. Creo que ya está bueno el Fallout 76. Pero ya fue. Final Fantasy 9. Final Fantasy 7. Windows Edition. Y el 8 remasterizado. El 15 también. Un simulador de pesca. What the fuck? Five Nights at Freddy's. Están los 4. ¿Qué? ¿Qué? Frostpunk. Es un juego de gestión. Ah, el Gears 1 también. El remasterizado. Goat Simulator. Green Fandango. Gris. Guacamole 2. Ah, todos los Halo. Excepto el 5. Marvel vs Capcom Infinite. No sé si alguien sigue jugando eso. Hellblade. Bueno, así ya lo dije. Ah, Hotline Miami. El 1. Killer Instinct. Katana Zero también creo que tiene su gente. Ah. La Tierra Media. Sombras de guerra. Es. Shadow of Mordor. Machinarium. ¿Qué más hay que no he mencionado? ¿Qué más hay? Pillars of Eternity. Es otro juego de rol. Rage 2. Aquí está Resident 7. ¿Cuál juego dijiste que dije que era bueno? A ver, a ver, a ver. Ah, ahí me olvidé. Lo que hay es para que es de 600 de verdad. Ah, A Plague Tale. Innocence. El que streameabas. A Plague Tale. Ese de una chica creo que estaba en una plaga. No me acuerdo qué cosa. Peste de guerra. Juega juegos cortos mejor de la Game Pass. Sí, por eso todos los juegos que saca Microsoft son larguísimos. Así como online y todo eso. Porque si no, no sale a cuenta la Game Pass. Bueno, no le sale a cuenta a ellos. Porque por mí estaría perfecto. Al final, si juegas el mismo juego en el Game Pass. El que piensas que estás ganando. Pero en realidad estás perdiendo. Subnautica. Ese es de supervivencia. Sunset Overdrive. Dicen que es chévere. Sunset Overdrive. Tales of Vesperia. Ah, acá está el Tetris Effect. ¿Qué más está? Están todos los Wasteland. Los Wasteland son como los Fallout clásicos. Aquí no los he jugado tampoco. Así que no sé. Wolframstein, Keon Blood. Ah, los Yakuza. Me había olvidado de esos. Están los Yakuza también. Yakuza 0, Yakuza 2. Ah, el 1 y el 2. Pero van a llegar los demás. En nada. En dos meses, creo. Llevan todos los Yakuza. Excepto el Like a Dragon. Que ese no va a estar en el Game Pass. Pero sí va a estar en PC. Es bueno, full tensión. Te lo recomiendo. Chévere, chévere. Voy a anotarlo ahí. Tengo que aprovechar el Game Pass. Pero, de hecho, Ori y Doom Eternal van a ser los fijos fijos. Esos dos. Sí o sí. De ahí el resto. Vamos a ir complementando de acuerdo a lo que desmooren y todo eso. Pero bueno. Ya bueno. Ahí lo voy dejando. Voy dejando ahí el Cyberpunk. Está bueno. Está bueno. Pero si pueden esperar, mejor. Ah, por cierto, a los niños no les pasa nada en este juego. Si les tiras a una granada. Sí, están intactos. Pero si les tiras a una persona. Por ejemplo, si tiro a cada uno. Todo se ha ido volando igualito. Esto es súper raro. ¿Qué fue con este? ¿Por qué su brazo? Este sí. No, 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 no. Ah, listo. Ya no me persiguen porque ya no hay más. Me dejé todo lo que me protegía. Y la gente se va caminando ya. Estas cositas son las cosas. Ahí hay más policías. A ver. Como ven, ya no me persigue nadie más. Porque ya no hay más gente. La mejor forma de despedir los juegos. Sí. ¿Cómo me voy a hacer esto con los juegos? Romper un poco la cosa. Ah, hay una cámara. Vamos a... A apagarla. Bueno, lo malo es que ya no puedo hacer más. Ya bloqueo. A los niños no les pasa nada. Ni siquiera les puedo apuntar. No te vas a meter. No hay más gente. Es Merry. Hola, miércoles. Cuanto número... Cuanto número de críticosaron ahí. Y ya están. Ya no hay un poder atrapar porque ya me bajé a todo Bueno Ahora vamos a ver esto ¡Oh! Bueno, vamos a hacer una explosión esta vez, ¿no? Ah, ¿no puedo? Bueno, no, 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 no ¡Polete! ¡Hasta tu posición! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Quería ver esa explotación completa Y alguna vez me salió Pero no justo no estaba en stream Bueno Ahí sí que se acabó Buen juego Pero le faltaba pulido Me va a costar decirle adiós a este juego Está muy chévere La verdad que me ha gustado Pero bueno Todo tiene un final Y el stream también Así que nos vemos, nos vemos Y seguro, no sé si mañana ha pasado O volveré con algo Con Pokémon, con Doom Eternal, no sé Así que nos vemos, nos vemos Gracias por estar aquí en el stream Sí, sí